La seguridad es el área de la informática que se encarga de la protección de los activos computacionales. Esta carrera tiene una duración de dos años y un cuatrimestre. Podrán aprender lo siguiente, modelar redes de datos empresariales seguras, realizar tareas de auditoría informática y a desarrollar, implementar y administrar sistemas de información seguro. Al momento de culminar la carrera, podrá optar por completar su ingeniería en una universidad local y podrá recibir las convalidaciones del lugar. Luego de concluir la carrera, el egresado podrá optar por certificaciones internacionales reconocidas a nivel global, como APLOS, CCNA Security, CCNT Security, Hacker Ético, entre otras. En su informe anual de seguridad, Cisco asegura que en los próximos cinco años se requerirá más de un millón de profesionales en materia de ciberseguridad. Esta es una de las carreras más demandadas a nivel global. Esta es tu oportunidad. ¡Súmate! Gracias. Gracias. Gracias.